Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volteó como una songrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el pirulón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Tú no eres capaz, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno De la Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela No pares, sigue, sigue Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Honduras, 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 Honduras Con la mano arriba, que esa fiesta no termina Con la mano arriba, que esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue